Quiere ser mía pero tiene miedo, tiene miedo a entregarme su cuerpo Tiene miedo a entregarse a mi, ella tiene miedo a ser de mi Quiere ser mía pero tiene miedo, tiene miedo a entregarme su cuerpo Tiene miedo a entregarse a mi, ella tiene miedo a ser de mi Ella tiene miedo a ser de mi, pero ella a mi me quiso desde el momento que yo la vi Ella piensa que le voy a romper su corazón, no me conoce pero ella tiene su razón Sus amigas le cuentan que no soy yo para ella, ella quiere pero siente miedo y no se entrega Alguien la traicionó y yo soy el que la paga, ella quiere ser de mi y no se quien la para Quiere ser mía pero tiene miedo, tiene miedo a entregarme su cuerpo Tiene miedo a entregarse a mi, ella tiene miedo a ser de mi Quiere ser mía pero tiene miedo, tiene miedo a entregarme su cuerpo Tiene miedo a entregarse a mi, ella tiene miedo a ser de mi